En este día especial del Día del Niño, tengo una sorpresa que darle a unos chicos hermosos. Bueno, estamos aquí en Puerto Santana y la vamos a pasar increíble. ¡Vamos! A ver, a ver, ¿dónde está la gente? ¡Visos niños! ¡Vean para acá hermanitos! ¡Ven! A mí me contó un pajarito por ahí que a ustedes les gusta mucho el fútbol. Son las camisetas de Barcelona Sporting Club autografiadas por todos los jugadores. ¿Te parece si vamos a conocer un poco de la historia de su equipo favorito? Mejor dicho, vamos a disfrutar en este Día del Niño. ¡Vivan los niños! Aquí lo que más hay es recuerdos, hay copas, hay medallas, hay videos. Hay unas cosas increíbles. Miren este uniforme. Esta camiseta es de 1925. Es la réplica de la primera camiseta de Barcelona. Mira el negro. ¿Ustedes sabían qué era eso? ¿Qué era negro? ¿Qué se imaginan qué iba a ser después amarilla? Este es el primer escudo. Miren la evolución, cómo se va dando los escudos de Barcelona. Y este balón también, antiguo, de 1925. Con este balón. Ese es el presidente de Barcelona actual. El presidente de Barcelona cuando era jugador de fútbol. ¿Se acuerdan del arquero Ceballos? Bueno, este fue un arquerazo que tuvo Barcelona. Esa copa es la del 2016. Fue increíble. Mira, estuvo Ronaldinho Gaucho. Esta es la del 2012. Barcelona no había quedado campeón hace muchísimo tiempo. Iba casi por cumplir 15 años sin quedar campeón. Y volvió a quedar campeón. Y la gente se volvió loca por todo el país. En diferentes partes del mundo. También salieron los secuestranos para celebrar. Oye, mira la cantidad de copas. ¿Qué dices, Néstor? ¿Qué tal te parece? Bacán. Bacansísimo, la verdad. Pero para mí es un placer, señores. Oye, pero prometo. Y yo lo cumplo. Así que, señores, tenemos que reunirnos nuevamente. Y tenemos que ir al estadio a ver vibrar a su gente y con la hinchada. Y el cine, y el cine. Vamos al cine, pues, loco. Este fue Carolina Morales, que le tapó en tanda de penales. Fue figura contra River Plate de Argentina. Bueno, hemos terminado esta parte. ¿Les ha gustado? ¡Sí! ¿Nos vamos a tomar helados? ¡Sí! ¡Vámonos! Señores, el tío Pancho ha traído unos heladitos. Agarra a tu lado, loco, agarra. Dale, Mati. Dale, tu chuarita, don Néstor y don Benedict. Hemos conocido a estos muchachos hermosos, lindos. ¡Feliz Día del Niño, señores! Nuestros niños se los quieren. ¡Chao! ¡Feliz Día del Niño!